Y aparte, la pernaza está llena, pero ya todo me dieron. No, si Teresa, no la ayudo a ver. ¿A quién? A Teresa. Bueno, hoy sí no fui para allá. No, ni ayer tampoco. No, ayer sí fui para allá. Fuiste. Sí, ayer sí. ¿Y ella cómo está? Está bien. Está bien. Ahora te come la pizza hasta que tú quieras. Mira, tú come la pizza, ¿qué te gusta la pizza? Le doble y se ve la pizza. La come así, es cruzada. No, ella es gorda. ¿Y de qué son las pizzas? Tiene de queso, jamón. Estabas grabando, ¿no? Sí. A ver. Sí, no, para ir a hablar a ella. Ah, ¿te tomaste la marta? Yo la hago para que me salga bien en la pizza. La pizza, para que me salga bien en la pizza. Entonces, ¿te mamón dice papá que la pidió? No, papá, eso yo...